Yo soy pianista francesa y llegué acá hace cuatro años. Aquí estoy enseñando en la materia Música de Cámara del siglo XX, en la carrera de Música que ofrece la Universidad. Hablando del marco académico, de la música académica, sería toda la música que está compuesta en el siglo XX y que generalmente tiende a proponer nuevos sonidos, nuevas experiencias sonoras. Todo eso es una propuesta pensada en conjunto por los estudiantes de la cátedra y la misma palabra merienda musical fue, después de pensar mucho, propuesta por ellos. Es realmente un placer, es muy rica la oferta académica en la universidad, muy interesante y los estudiantes también. Así que la verdad es que una gran alegría.